Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde se encuentre visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. En esta ocasión tratamos 10 hábitos de las personas efectivas. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendor por Inmobiliarias, un gran apóstol en el inmobiliario y me siento orgulloso de ser re-altor a nivel internacional. Aún así, para quien se sigue preguntando quién es Alejandro Pérez, aquí tiene un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes, de obligado requerimiento para quien no me conoce, aunque pasaremos directamente ya a 10 hábitos de las personas efectivas para las personas que ya me conocen. Otras, visiten otros vídeos que tengo ya explicando mis actitudes y aptitudes. Bueno, vamos a comienzo a 10 hábitos de las personas efectivas. ¿Te distraes fácilmente y las horas se te pasan volando? Desarrolla estas cualidades que te permiten ser más productivo. En el dinámico mundo actual, aprender a hacer más cosas en menos tiempo es clave para el desarrollo personal y profesional. Las personas efectivas y exitosas tienen varios hábitos en común, y lo mejor, tú también puedes desarrollarlos. Te compartimos algunas de las cualidades que te ayudarán a ser más efectivo en tu día a día. Primero, decirle siempre no a las distracciones. Las personas exitosas suelen usar mejor su tiempo porque son desdisciplinadas y saben establecer sus metas. También hablo de esas personas que no tienen momentos bajos. Sí, hay tiempo para las vacaciones y para la familia, pero saben cómo balancearlo y no se dejan tener momentos improductivos. Para ser altamente efectivo, necesitas aprender a concentrarte y evitar las cosas que te distraen, como tus gaches, los ruidos, las conversaciones en el chat, whatsapp o mensajerías instantáneas, redes sociales o los correos electrónicos. Seguramente habrá cosas que no disfrutes hacer, pero sabes que las tienes que terminar. Por ello, ser organizado y disciplinado es esencial. Segundo, leer algo nuevo todos los días. Las personas exitosas y creativas leen constantemente y encuentran mentores que les enseñan, valorando toda la información que reciben y puedan servirles en un futuro. Además, el hábito de la lectura ayudará a incrementar tu comprensión, imaginación, capacidad sintética y otras habilidades como la ortografía y gramática. Tercero, aceptar tus errores y continuar adelante. Fracasa cuantas veces sea necesario. Todo el mundo fracasa de vez en cuando, es parte de la vida. Pero cuando lo hagas, no renuncies ni pierdas el tiempo. Lo que separa a la gente exitosa de la ordinaria es la habilidad de levantarse y empezar de nuevo una y otra vez, con un mejor plan para triunfar. También debes aprender a aceptar que no existe la perfección, así que no pierdas tu tiempo buscándola, aunque sí mejorar día a día un poquito. Cuarto, levantarte temprano. Las personas proactivas y efectivas suelen madrugar. Al aprovechar las mañanas de mejor manera, podrás terminar tus cosas a tiempo, así como tener horas para ejercitarte, trabajar y estar con tu familia. Quinto, seguir la regla 80-20. Muchos emprendedores cometen el error de intentar dedicar su tiempo a atender todos los asuntos. Sin embargo, es importante que atiendas que, al igual que en las ventas, el 20% de tus acciones te producirán el 80% de tus resultados. Por ello es clave que establezcas prioridades y trabajes en las cosas que te generan más dinero o mayores oportunidades para el futuro. Sexto, cuidar tu cuerpo. El cuerpo es la máquina que nos permite ejecutar y trabajar y, como cualquier máquina, requiere de mantenimiento para tener buenos niveles de energía y buen estado físico que conlleva a uno mental. Es importante que cuides tu alimentación, tratando de consumir proteínas y mucha agua y de reducir los alimentos procesados. Hagas ejercicio al menos 30 minutos al día y estiramientos cada hora e intentes dormir bien, intentando irte a la cama temprano y relajándote para conciliar un buen sueño. Séptimo, aprender a delegar. Es un punto especialmente difícil para los emprendedores que tratan a su negocio como su bebé. Debes entender que no puedes hacer todo por ti solo y que necesitas confiar en los demás para completar tus tareas y alcanzar tus objetivos. Una persona verdaderamente efectiva sabe rodearse de gente talentosa que puede cumplir algunas responsabilidades incluso mejor que él mismo. Octavo, no acumular pendientes. Tener tu agenda llena o tu escritorio cubierto de depósitos con pendientes es una señal de que estás procrastinando y dejando todo para después. Aunque es importante que definas prioridades, intenta cumplir con ciertas tareas en el momento. Esto te evitará preocupaciones mentales que solo te desconcentran y distraen de lo importante. Noveno, identificar cuándo alejarte. Aunque las personas altamente efectivas destacan por trabajar con rapidez y atención, también es importante saber cuándo tomarte un respiro y alejarte monumentáneamente del trabajo. Esto te permitirá recuperar el enfoque, refrescar la mente y evitar los estancamientos de creatividad y productividad. Décimo, definir metas. Importante, definir metas. Las personas altamente efectivas tienen bien establecidos objetivos en el corto, mediano y largo plazo, incluso en una base diaria. Cada día, fíjate en nuevas metas que te reten y te mantengan motivado. Por ejemplo, para hoy podrías proponerte hacer 10 llamadas a nuevos clientes y 5 a clientes actuales. La idea es que tú mismo te pongas como propósito ser más efectivo cada día. Resumen de los 10 hábitos de las personas efectivas. El primero, decirle siempre no a las distracciones. Segundo, leer algo nuevo todos los días. Tercero, aceptar tus errores y sigue adelante. Mejorando día a día un poquito, no llegas a la perfección, pero casi casi. Cuarto, levantarte temprano. Quinto, seguir la regla 80-20. Sexto, cuidar tu cuerpo. Séptimo, aprender a delegar. Octavo, no acumular pendientes. Noveno, identificar cuándo alejarte. Décimo, definir metas. La última, pero la más importante, definir metas. Es original de Emprenedor. Ha sido presentado por Vendobor Inmobiliarias, que nos tienes a tu disposición en el teléfono 607-338-337, de 9 de la mañana a 8 y media tarde, de lunes a viernes. Más de 57 horas a tu disposición. Y también las 24 horas en vendobor.com. Muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero que hayas disfrutado. Y te recomiendo seguirnos, suscribirte a nuestro canal de YouTube y, por supuesto, hacer un comentario si te ha parecido bien este vídeo o quisieras que aportáramos otro tipo de contenidos. Estoy a tu disposición para lo que necesites, tanto en las redes sociales como en mi correo directo me puedes encontrar. Muchas gracias otra vez y hasta pronto.